...un extraño lugar de nacimiento para uno de los textos más sagrados del mundo. Durante tres generaciones de cautiverio, los escribas judíos unificaron la tradición oral, nuevos escritos y textos sagrados de los israelitas en un solo manuscrito. La Biblia había nacido. Conforme los libros de la Biblia se fueron reuniendo durante los largos años de exilio, la cultura babilónica se vería profundamente influenciada por el trabajo de los escribas israelitas. Los israelitas no podían ignorar fácilmente la floreciente cultura y grandes monumentos de Babilonia. Sus templos estaban entre las más grandes estructuras de los tiempos antiguos. Con sus legendarios jardines colgantes, impresionantes edificios públicos y paseos ceremoniales, era una ciudad esplendorosa. Fue aquí también, la Biblia nos cuenta, que uno de los monumentos más extraordinarios de la antigüedad se elevó al cielo. La Torre de Babel. Los grandes monumentos de Babilonia dejaron una gran impresión en los escribas bíblicos. Pero su legado más perdurable, que sobrevive hasta nuestros días, es una innovación babilónica aún más impresionante. El imperio de la ley. Babilonia fue la primera civilización de la tierra en tener un código legal escrito. Esta piedra es una sorprendente reliquia, uno de los primeros documentos legales de todos los tiempos. 1200 años antes de que los israelitas fueran tomados en cautiverio, un rey de Babilonia hizo grabar esta piedra con las leyes que llevan su nombre. El código de Amurabi. Las inscripciones enlistan casi 300 leyes, abarcando todos los aspectos de la vida cotidiana. Del robo al adulterio. Su influencia ha sido sentida por casi cualquier civilización desde Babilonia. Aún los fundamentos de la ley bíblica, los diez mandamientos, pueden ser encontrados en la voz de este legendario rey babilónico. Y sin embargo, la Babilonia que dio forma a la Biblia y sus leyes, tiene sus raíces en una civilización aún más antigua. Y la Biblia misma contiene pistas que nos llevan de regreso en el tiempo. La Biblia la describe como una tierra bañada en sangre. En nuestros días, le conocemos como el brutal imperio de Asiria. Y se desarrolló siete siglos antes de Cristo. Los asirios comandaron el más mortal de todos los ejércitos que recorrerían el mundo antiguo. Cien años antes de que Nabucodonosor tomara cautivos a los israelitas, la Biblia nos relata que el rey asirio, Senaquerib, atacó la tierra de los israelitas. En el segundo libro de los reyes, la Biblia cuenta. Mira lo que los reyes de Asiria han hecho a nuestras tierras, destruyéndolas completamente. El poder asirio, simbolizado por el león real, descansaba en las manos de despiadados reyes guerreros que conducían una poderosa y eficiente máquina de guerra. Cuando la ciudad de Roma no era más que una aldea, Asiria era el más grande imperio del mundo. Era también el más rico. Un asombroso hallazgo da muestra de sus riquezas. En 1989, en el norte de Irak, los arqueólogos descubren una tumba en el antiguo palacio de Nimrud. Los expertos le consideran el descubrimiento más importante desde la tumba del rey Tut. El tesoro de Nimrud. Brazaletes de oro sólido aún adornan su esqueleto. Un tesoro real, sepultado hace más de 2.000 años. Estas extraordinarias imágenes captadas por un arqueólogo iraquí son un registro exclusivo de su extraordinario descubrimiento. Por primera vez, la tumba de una reina asiria había sido descubierta intacta. El sepulcro real aún muestra una maldición para proteger a sus ocupantes. Si alguien se atreve a romper el sello y a moverme de mi tumba, que su espíritu vague sediento bajo los candentes rayos del sol y que los grandes dioses del inframundo nieguen eternamente el descanso a su cuerpo y alma. Ignorando la maldición, los arqueólogos extrajeron más de 50 kilos de joyas bellamente talladas, copas de cristal y otras piezas exquisitas. Pero en vida, fueron los reyes asirios quienes forjaron la historia. Reyes con ambición de imperio. En el año 701 a.C., el rey Senaquerib y su ejército se lanzaron a través del desierto hacia el mar Mediterráneo. Su ejército estaba determinado a conquistar todo lo que estuviera en su camino. Las ciudades de Judea, incluyendo Jerusalén y su rebelde rey Ezequías. Fortaleza tras fortaleza caía en manos asirias. Pero fue la ciudad de Lakish la que más sufrió. La ciudad fue destruida y sus habitantes asesinados o tomados como esclavos. Pero el Dios de los israelitas tuvo la última palabra. Acabaré a los asirios en mi tierra, dice la Biblia. Por la voz del Señor, los asirios serán derrotados. De acuerdo a la Biblia, Dios mismo destruyó Nínive, trono de los grandes reyes asirios. Y no fue la primera aniquilación. Mucho antes, el Todopoderoso había dejado en ruinas una civilización entera. Esta es una de las historias más conocidas de la Biblia. La epopeya del Arca de Noé. Y una vez más, Mesopotamia guarda la clave para descubrir los orígenes de tan famosa historia. Un enfurecido Dios. Un barco de madera. Un diluvio. Esta es la historia de Noé y su familia escapando en el Arca con todas las especies animales y sobreviviendo al castigo de la inundación. Mientras que el resto de la humanidad es destruida. Esta es una historia esencial que remueve nuestras esperanzas y miedos más profundos. Una historia encontrada en la Biblia. Pero también en otros textos antiguos. Entre ellos, un texto descubierto entre las ruinas de Sumeria. A principios de este siglo se tradujeron un conjunto de tablillas mesopotámicas. Estas revelaban la leyenda más antigua que se conoce de una inundación cataclísmica. El primer escrito épico del mundo es la historia del mítico rey Gilgamesh. Su historia de una gran inundación precede a la Biblia en al menos dos mil años. Durante siete días y siete noches la inundación cubrió la tierra y el gran barco fue sacudido por los vientos y las grandes aguas. El barco entonces toca suelo en una montaña y él envía a los pájaros fuera. Y esta es la historia que tiene una extraña similitud a la de la inundación bíblica. Es una historia maravillosa. Hace más de cinco mil años, la historia de la gran inundación se relató por primera vez aquí, en las antiguas ciudades sumerias, Uruk, Eridu y Ur. En Sumeria encontramos lo primero de casi todo lo que nos hace civilizados. Inventaron la rueda, el gobierno y la jardinería. Sumeria, la primera civilización sobre la tierra. En una tierra sin piedra concibieron ladrillos hechos con barro. Y con estos simples bloques erigieron los primeros grandes templos monumentales llamados Sigurats, elevándose cientos de metros hacia el cielo. Los sumerios inventaron el minuto de 60 segundos e incluso al adolescente lleno de problemas. ¿A dónde fuiste? No fui a ningún lado. Si no fuiste a ningún lado, ¿por qué desperdicias el tiempo? Ve a la escuela, párate frente a tu maestro, recítale la lección, escribe tu tablilla. ¿Me entiendes? Sabemos de los sumerios, de sus grandes innovaciones y de su vida cotidiana gracias a su más valiosa invención. La escritura. Conocemos sus antiguas leyendas y sus secretos íntimos porque alguien los escribió. Era algo que nadie había hecho jamás. Un centro de civilización sumeria era la ciudad de Ur. En la Biblia se le nombra como lugar de nacimiento de Abraham, el primero de los patriarcas bíblicos. Recientemente se convirtió en el sitio de una de las más famosas excavaciones arqueológicas. En los años 20, un notable arqueólogo inglés llamado Leonard Woolley trabajó en el sitio. Woolley cavó un enorme foso adentrándose en la ciudad haciéndose cada vez más pequeño y entonces se encontró con esta profunda capa estéril de ciénaga. Y Woolley mismo cuenta como su esposa se acerca, lo mira y ella era una dama en cierto sentido más bien espontánea. Lo mira y dice ¡Claro que es el diluvio! Y entonces las luces se apagaron y Woolley declaró que esto era evidencia de la inundación bíblica. Y capturó la imaginación popular. ¿Qué logró esto? Trajo dinero y Ur fue una excavación que se vendió brillantemente. La especulación acerca del diluvio bíblico causó sensación. Aún sin pruebas sólidas, fue como si la ciencia y la Biblia se hubieran unido en el desolado desierto del sur de Irak. Eventualmente, Woolley desenterraría un tesoro invaluable. Un tesoro que brindaría mayor luz sobre la primera de las civilizaciones. Las tumbas reales de Ur. Excavando en el grueso barro, Woolley descubrió 74 esqueletos arreglados cuidadosamente y todos sepultados al mismo tiempo. El entierro contó la impactante historia del viaje final de un rey a la otra vida, junto a quienes le acompañaron. En primer lugar, se excavó un foso con una rampa en uno de sus lados. En el foso, erigieron una tumba de piedra en la que depositaron el cuerpo del rey. Luego, toda la corte formó una fila. Hombres, mujeres y niños se formaron con vasijas de barro entre sus manos. A una señal, todos tomaron veneno. se recostaron y murieron. Y así, el rey llegó a la tumba acompañado por toda su servidumbre. El descubrimiento de los entierros sumerios y la reconstrucción de su macabra tradición fue un triunfo de la arqueología. Pero la ciencia por sí sola no puede ir más lejos. Ahí donde las huellas acaban, la epopeya sumeria de Gilgamesh nos da las pistas finales, atormentadoras. Pistas que nos llevan más allá de la historia, hacia el terreno de lo espiritual, a un jardín y a un lugar que algunos llaman paraíso. En la ancestral epopeya sumeria de Gilgamesh, el nombre dado al paraíso es Dilmun. es un lugar de maravillas, un lugar perfecto. Sin embargo, también es hogar de la serpiente. En la ancestral epopeya, la serpiente roba la flor que da la inmortalidad. Y al igual que Adán, Gilgamesh debe abandonar el jardín y morir. Pero, ¿hubo en realidad alguna vez un lugar como Dilmun? 600 kilómetros al sur de la antigua ciudad sumeria de Ur se encuentra la isla de Bahrein. Hoy día, Bahrein es algo menos que un paraíso, pero alguna vez fue exuberante. Hace mucho tiempo, esto fue Dilmun. Pero, ¿fue el paraíso? En comparación con el desierto circundante, en efecto, pareciera que lo fue. Aquí hubo tanta agua que lo que ahora es una isla desierta floreció. Era un jardín que daba exuberantes frutos. Y había gente que aparentemente llevaba una vida llena de bendiciones. antiguos huesos nos cuentan que esta gente era más alta y más sana y que vivieron más que cualquier otra en la región. Y en sus tumbas está una más de las sorprendentes pistas. Los restos de serpientes ritualmente embalsamadas en algún tiempo remoto hace más de 4.000 años. aquí en Bahrein encontramos a la serpiente justo como la encontramos en la epopeya de Gilgamesh y justo como la encontramos en la Biblia. Aquí la fe y la razón deben convivir. Ahora sabemos que alguna vez existió una isla jardín en Mesopotamia. podemos optar por creer que fue el paraíso. Egipto y Mesopotamia una vida eterna y perfecta a orillas del Nilo. Un jardín del Edén. Hoy sus sueños son preservados por la piedra y una tradición viviente. Sus creencias nos han llevado de regreso en el tiempo al alba de nuestros más sagrados misterios. El Edén. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!